... Muy buenas noches señoras y señores, bienvenidos a Tiempos Modernos. La de Hermann Göring fue una figura controvertida desde el mismo momento en que asomó a la escena pública... ...como sucesor del famoso varón rojo de la Primera Guerra Mundial. Precisamente su celebridad como héroe de guerra en Alemania fue lo que le permitió entrar en contacto... ...con el naciente Partido Nacional Socialista a comienzos de los años 20. Si en el ejército su carrera había sido vertiginosa durante el Tercer Reich alcanzaría los más altos cargos... ...hasta el punto de que Adolf Hitler le nombraría sucesor. Echemos un vistazo a la asombrosa vida de quien llegó a ser uno de los hombres más poderosos de Europa... ...en los años 30 y 40, una carrera que terminó en el cadalso de Nuremberg. Hijo de quien fuese primer gobernador de la colonia alemana de África del Suroeste... ...Hermann Göring se crió en un ambiente estricto pero sin privaciones. Se formó como militar y cuando llegó la Primera Guerra Mundial combatió en la Fuerza Aérea... ...en el escuadrón Richthofen del que fue último comandante al morir el varón rojo. Consiguió 22 derribos y la medalla Purle Merit, la más codiciada del conflicto... ...un honor raramente concedido que compartió con Erwin Rommel, Ferdinand Schörner o Ernst Jünger. Terminada la contienda, su condición de héroe de guerra le puso en contacto con Adolf Hitler... ...que le nombró en 1922 jefe de las milicias nazis, las SA. Al año siguiente tomó parte en el intento de golpe de estado del 9 de noviembre... ...en el transcurso del cual fue herido en el muslo derecho... ...lo que le obligó a tomar morfina por el resto de sus días... ...un aspecto de su biografía que sin duda influyó en su personalidad. Huido a Suecia para evitar la cárcel, cuando regresó a Alemania en 1928... ...ya no pudo recuperar su posición al frente de las SA, ahora dirigidas por Ernst Rohen... ...al que Goering detestaba. En cualquier caso, fue un elemento importante en el fulgurante ascenso electoral del partido... ...que le llevaría a la Cancillería en enero de 1933... ...llegando a desempeñar el papel de presidente del Reichstag un año antes. Bajo el gobierno de Hitler, a Goering le fue encomendada la creación de la Fuerza Aérea... ...la Luftpaffe, lo que llevó a cabo con gran eficacia... ...pudiendo anunciar en 1935 que Alemania disponía de una aviación tan potente como la RAF. Su ascenso durante los años 30 fue continuo... ...siéndole encomendada la oficina del plan cuatrienal... ...con lo que se convirtió en una figura central de la economía alemana... ...haciéndole entrar en conflicto con algunos otros jerarcas del régimen. Aspiró incluso a convertirse en ministro de defensa... ...lo que lo hubiera puesto al frente del ejército alemán... ...pero Hitler prefirió reservarse el cargo para sí mismo... ...tras la crisis de Blomberg y Fritz en 1938. La Fuerza Aérea creada por Goering, nombrado durante la guerra Reichmarsall... ...tuvo una parte decisiva en las victorias militares alemanas... ...durante los primeros años de la Segunda Guerra Mundial... ...pero más tarde se mostró superada por la potencia industrial y militar... ...de la aviación angloamericana. La indolencia y los errores de juicio que cometió su jefe... ...entre los que cabe destacar su promesa de que la Luftwaffe... ...abastecería por aire a los sitiados en Stalingrado... ...le fue relegando a partir de 1943 a un segundo plano... ...pero en junio de 1941 Hitler ya le había nombrado su sucesor. Pasó la mayor parte del final de la guerra... ...encerrado en su lujosa residencia de Karinhal... ...así llamada en honor a su primera mujer... ...disfrutando del gran número de obras de arte que almacenaba... ...en muchos casos espoliadas a lo largo de toda Europa. Pese a que su popularidad menguó según los bombardeos arrasaban Alemania... ...sus visitas a las zonas bombardeadas eran acogidas con júbilo por la población. En Nuremberg fue acusado como máximo jerarca nazi vivo y condenado a muerte... ...pese a que sólo ocasionalmente había estado implicado en la persecución a los judíos... ...y se había opuesto a la guerra. Durante las sesiones del juicio, al retirarle los norteamericanos la morfina... ...su voluntad reverdeció de nuevo y se mostró como el adversario más formidable de los acusadores. Minutos antes de su ejecución se suicidó con veneno en su celda... ...un misterio aún no del todo aclarado. Estamos hablando de un héroe de guerra, que es una condición que quedó un tanto oculta por su posterior trayectoria. Don Nico Roa, muy buenas noches. Muy buenas noches, Fernando. Encantado de estar aquí de nuevo. Igualmente, igualmente de tenerle aquí con nosotros. Decíamos que estamos hablando de un héroe de guerra, de un personaje que fue el último comandante del escuadrón Richthofen... ...y que fue lo que le sirvió para entrar en contacto luego con el partido nazi... ...y ser acogido, en fin, como una gran figura porque lo era, en definitiva. Había ganado nada menos que Purt Lemerit. Desde luego, es un personaje que tiene unos perfiles amplios y da muchísimo juego desde el punto de vista de la historia. Fue el último comandante del grupo de caza número uno, probablemente la unidad militar más famosa que ha habido a nivel mundial... ...y ello le permitió acrisolar una fama y tener una proyección inmediatamente. Se le fue concedida la prestigiosa condecoración Purt Lemerit, que tenía muy poca gente... ...y él siempre llevó con orgullo en el uniforme, a pesar de que fue una orden ya suprimida en 1918. El estar en contacto desde el primer momento con las Fuerzas Armadas le permitió luego ascender en el escalafón... ...dentro del Partido Nacional Socialista y ello le catapultó a las más altas instancias del partido nazi. Hay un episodio en su vida, ya estando en el partido, que es el del PUTS de 1923, que marcaría en gran medida la biografía de Germán Guerin... ...porque él es herido en aquellas circunstancias y se ve precisado de recibir atención médica. Tiene que huir del país, pasa primero por Austria y luego termina en Suecia. Pero a partir de ahí se hace adicto a la morfina porque es, digamos, el modo en el que alivia sus dolencias. Ese consumo habitual de morfina, por esa razón, de alguna manera es indudable que influye en su biografía... ...porque, lógicamente, pues la morfina tiene una incidencia en las decisiones que se toman. Se ven desde otra óptica o desde otro prisma, ¿no? Sí, él se ha herido en el PUTS de Múnich, en la Ingle, y entonces huye con su mujer, Karin, a Austria. En Austria, en Innsbruck, se le opera y se le suministran dosis de morfina que ya él va a necesitar toda la vida. Y será un morfinómano hasta 1945, en el que, como bien se ha dicho en el vídeo, los americanos, en el régimen penitenciario de la prisión de Nuremberg, le quitan la morfina y ello le servirá a Karin luego para recuperarse. Pero, en efecto, a lo largo de todos los años que median entre el año 23 y el año 45, hay momentos en los que Karin está completamente ausente porque la adicción de la droga le impide tomar decisiones. Se habla de que había veces en que en los consejos del alto Estado Mayor, Karin estaba somnoliento o se tapaba con un periódico la cabeza porque estaba adormitando. Esto a Hitler le defraudó bastante y, desde luego, era bastante comentado en un sentido negativo. Y, sin embargo, Karin todavía tenía sorpresas en el sombrero, como al final se demostró a lo largo del juicio suyo en Nuremberg. Fue un personaje, a lo largo del Tesserreich, un personaje verdaderamente muy popular entre los alemanes de a pie. Hay una anécdota de cuando desembarcaron en el año 44 los aliados en territorio francés, los norteamericanos, sobre todo, se llevaron una sorpresa porque en muchos cuarteles alemanes estaba el retrato de Gehring en lugar del retrato de Hitler. Le llamaba la atención, como digo, y los alemanes solían dar una respuesta y decían que Gehring es uno de los nuestros, mientras que el Führer estaba muy por encima. Bueno, fue un hombre cuya popularidad, como digo, fue sorprendente, incluso cuando, en fin, visitaba las zonas bombardeadas, que habían sufrido cruelmente, era acogido con enormes muestras de júbilo y, durante mucho tiempo, su segunda mujer, Emmy Sonnenmann, que era una actriz, pues casi, prácticamente, en ausencia de una mujer de Hitler, estaba considerada casi la primera dama del Tesserreich. Sí, Gehring era un hombre jovial, era un hombre risueño, era un hombre, su aspecto le retrata, pues, orondo, un hombre confiado en sí mismo, era un tipo amante de la vida, de los lucos, y esto en Alemania, pues, gustaba, porque, a diferencia de otros líderes que eran más herméticos y más antipáticos de cara al pueblo, como, por ejemplo, podía ser Himmler, o podía ser Bormann, etcétera, y tal, Gehring era un hombre, pues, que le gustaba de partir, le gustaba vivir la buena vida. Entonces, en este sentido, él tenía un buen cartel. Pero es cierto que el bombardeo, y no poder impedir los bombardeos de alfombra sobre las ciudades alemanas, que la artillería antiaérea y que la Luftwaffe, finalmente, fuera inexistente, y no poder cumplir la promesa de proteger al pueblo alemán, y ello, al final, le granjeó, pues, bueno, la incomprensión o la hostilidad, también, de otra parte de la población y del partido. Había un chiste en Alemania durante la guerra que venía a ser algo así como que una orquesta se hundía, o, en fin, el escenario de una orquesta se hundía y alguien preguntaba, ¿qué ha pasado? Y decían, que llega el Reich Marshal, ¿no? ¿Por qué? Pues porque iba siempre cargado de condecoraciones, entonces, el ruido que hacía era semejante. Es verdad que era un hombre que le gustaba acaparar los cargos y que era, en ese sentido, muy ostentoso, pero no se le puede negar el mérito de haber levantado la Luftwaffe, y, además, en el escaso tiempo en el que lo hizo, y haber, en fin, creado una aviación de guerra que, para el fin, para el que había sido diseñada, en realidad, cumplió sobradamente. Cumplió sobradamente, desde luego, la Luftwaffe es una obra, digamos, de proyección, de ingeniería, de servicios económicos puestos para este fin, que demostró ser absolutamente sorprendente para los enemigos del Reich, ¿no? La Luftwaffe tiene dos momentos. Uno es la creación entre el año 35 y el inicio de la guerra, y luego, a partir del año 44, de nuevo aparece la Luftwaffe, que se están construyendo en plantas subterráneas los primeros reactores. Estos reactores llegan tarde al escenario de la guerra, pero podían haber revertido perfectamente de haberse empleado como se tenían que haber empleado, como se recomendaba, y de haber tenido el número suficiente, podrían haber revertido el curso de la guerra. Esta es una obra totalmente imputable a Göring. Göring, en ese sentido, realmente es el padre de la Luftwaffe, y la Luftwaffe demostró ser el arma definitiva para la guerra relámpago. Nuremberg fue el episodio final, y fue un episodio en el cual Göring, como se ha dicho, brilló enormemente en su pelea con el fiscal americano, sobre todo con Jackson, y además, en Nuremberg no se le pudo demostrar una gran implicación en esa persecución contra los judíos, más allá de las cuestiones puramente económicas, sobre todo antes de la guerra, y sin embargo, sí que se le acusó de algo que parece ser muy cierto, que es el saqueo de las obras de arte. Puerto Europa era un gran coleccionista de arte, y aprovechó su situación, su posición, para llevarlo a cabo. Sí, Göring participaba casi como de un espíritu renacentista, de amor al arte, no al arte degenerado, como se llamaba, sino al arte de tablas flamencas, esculturas medievales, góticas, etc. Él compraba también, o sea, él iba por París, y los marchantes de París estaban frotándose las manos porque él compraba, y a veces compraba por los precios que le pedían. Otras veces es cierto que a judíos que huyeron o que fueron exterminados, él se quedó con estas obras en su mansión, museo, que era Karin Hall, que era prácticamente un, no sé, como si dijéramos un castillo medieval, prácticamente una fortaleza. Bueno, don Nico, espero que haya servido, aunque se nos hace corto como siempre, porque la verdad es que hay muchísimas más aristas del personaje, pero espero que haya servido el programa de hoy para acercarnos un poco a una figura que sin duda ninguna tendría que ocupar mucho más espacio. Este es el que tenemos, se lo agradecemos muy vivamente, don Nico Roa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Fernando, porque el especialista de Gering es usted. Bueno, siempre un honor tenerla entre nosotros, y también a todos ustedes, por supuesto, muy buenas noches y hasta mañana, si Dios quiere.